Jugador Gómez Vázquez de la jornada Recuperado, el más listo de la clase, el más rápido Feldén y la penetración, Feldén del canastón Qué calidad tiene James Feldén Jerome Jordan En su zona de influencia y donde más daño hace que es en la pintura Aprovechando ese bloqueo, Feldén Lanzamiento de Feldén, qué barbaridad Vaya partido que se está marcando James Feldén La red El canasto subió finalmente ahí al marcador Bueno, Feldén nuevamente, Feldén que quiere matarla Y Feldén que se cuelga del aro Pero recortando la distancia, Feldén nuevamente Feldén en el triple, qué barbaridad Qué partido se está marcando Feldén Para enmarcar Menos de tres y medio, catorce arriba, ahí está Feldén Feldén se la va a jugar Otra vez, no me lo puedo creer Vaya partido de Feldén, no hay forma De parar a este tío Suscríbete a nuestro canal Domen Vázquez